Amor Tanto nos queremos Amor Extraño tu alegría Al decir Despierta vida mía Amor No entiendo tus reproches Si soy tuya Día y noche Amor No abrigues más temores Es humano También Tener errores Pero no cambia nada Lo que siento por ti Amor Amor No llores por mi culpa Aunque no ves Que tu tristeza me preocupa Amor ¿Por qué nos sorprendemos? Si es que tanto Tanto nos queremos Amor Extraño tu alegría Extraño tu alegría Al decir Despierta vida mía Amor No entiendo tus reproches Si soy tuya Día y noche Día y noche Amor No abrigues más temores Que es humano También Tener errores Pero no cambiará Lo que siento por ti Jamás Amor 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 Gracias.